Música Con diferentes programas sociales, la administración de Calarca Quindío busca promover la formación cultural que permita legitimar procesos de desarrollo local y asimismo construir sentido de pertenencia. Bueno, en estos cuatro años nuestra administración ha tenido un equilibrio no solamente desde el tema social sino también desde el tema de infraestructura, todo de la mano porque hay que trabajar al ser de forma integral y es importante la parte social con programas enfocados a la parte cultural con los semilleros culturales en canto, en danza, en pintura, en música, también la sinfónica y filarmónica que ya tenemos en el municipio de Calarca también con expresiones artísticas para que los jóvenes y los niños desarrollen todas esas habilidades y esas destrezas. Hemos ido a los barrios, a las veredas y en ese momento tenemos más o menos más de 3.000 niños en estos programas porque no queremos que nuestros jóvenes caigan en la drogadicción sino que estén el tiempo libre en proyectos productivos o proyectos que realmente les sirvan para la vida. También hemos enfocado mucho el trabajo en actividades deportivas en diferentes disciplinas como es el fútbol de salón, el microfútbol, como es también el baloncesto, el patinaje, entre otras disciplinas y son proyectos totalmente gratis que es lo que más les gusta a la comunidad. De esta forma estamos llevando la alcaldía a tu barrio. Con todos los servicios de la administración municipal vamos a los barrios y a las veredas realizamos convites para generar ese sentido de pertenencia y recuperar la confianza de la comunidad hacia el sector público y que la comunidad conozca cuáles son los servicios que presta la administración municipal porque eso genera cambio y eso además genera un país en paz. ¡Gracias!